Es un décimo, y no hay un rayo de pancón Y la forma de ti fue que tengo soledad Y de fuerza, que me dejo desde mi corazón Y de querida, al que se quede Es un décimo, y no hay un rayo de pancón Es un décimo, y no hay un rayo de pancón Y con mi sangre, porque murió Y de frío, y no hay un rayo de pancón ¡Odulta, criatura! ¡Odulta, criatura! ¡La cara de robo en un muerto! ¡Y tu mano, saca de tu cuerpo! ¡Y quiero ver a vos! ¡Me vuelves a abrazar! ¡En la voz de la canción! ¡Me vuelves a abrazar! ¡Vaya a la espalda de amor! ¡Que no pude un seguido! ¡No pude un seguido! ¡No pude un seguido! ¡No pude un seguido!